Maestro, ¿primera vez se ha inundado esta? Yo soy primera vez, ¿primera vez he visto? Sí, ¿no? Yo soy desde el 82. 82, ¿no? El primer vez. Sí, se ha inundado esta. ¿A qué hora más o menos ha sido? La lluvia ha empezado desde las 13 y media. ¿Tres y media? Desde las 13 y media. ¿Pero desde las 5? ¿Hondes? ¿Pero 5 de la mañana? Sí, las 5 de la mañana. Muy bien. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No te animas. No te animas. No te animas. No te animas a pasar. ¿Te ha apagado? ¿Te ha apagado? ¿Te ha apagado, eh? Sí. No te animas a pasar. No te animas a pasar. No te animas a pasar. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.